¿Qué tal chicos y chicas? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Samuel, soy un español que va hace más de 6 años que vive aquí en París y esto me encanta. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de algo muy importante para todos aquellos que queréis venir a vivir en París. Sobre todo en París. Tienes inseguridad de no saber si vas a poder hacer amigos. Sabes que los franceses son un poco fríos y tienes ese miedo de... es que voy a tener un grupo de amigos rápido. Cuando llegue allí, ¿cómo me voy a divertir? Aparte de todos los miedos que tienes de venir aquí a una ciudad nueva con un idioma nuevo, también te interesa cómo conseguir un grupo de amigos, qué hacer. Y por esto vengo a hacer este vídeo. Dejando al margen lo que todos sabemos ya y es evidente que los franceses son difíciles a comparación como nosotros, los españoles o los latinoamericanos, que somos muy abiertos, muy joviales y en cuanto menos nos lo esperamos estamos abrazando a la gente el mismo día y hablando como si ya los conociéramos de toda la vida. Mira, esto aquí no va a pasar con los franceses. Asegurado al 85,9%. Los franceses son un poco más fríos. Por eso voy a traer tres páginas web que te van a ayudar a hacer amistades, a divertirte en París y a conocer cosas únicas. Son tres páginas y voy a decirlas una a una y os voy a decir cada una qué tiene de bueno. Y podréis ir a verla, voy a dejar el nombre y los links abajo en la caja de descripción. Y yo sé que el día que vais a venir a París o si ya estáis en París y no las conocíais, las vais a utilizar. La primera página se llama Que faire Paris. Esta página, como el nombre lo indica, Que hacer en París, os va anticipando con tiempo los eventos que hay en París porque se hacen muchísimos eventos. Y pueden ser como deportivos, de exposiciones si os gustan los museos, conciertos, las noches parisinas y cosas así. Que siempre está bien para crear un plan porque imaginaos que conocéis a una chica o un chico y queréis proponer algo original. Obviamente no conocéis la ciudad, pues esta web os va a ayudar a llevarlo a un concierto, a ir a una exposición única, cosas así. Entonces es muy interesante que sepáis estas webs porque yo las utilizo mucho y propongo a mis nuevos amigos y amigas cosas que hacer que yo no sabía que existían antes, en estos seis años. Y es muy interesante. Voy a dejar, como repito, las webs aquí abajo y podéis mirarlas vosotros cuando queráis. Algunas están en francés, otras puedes traducirlas en español u otras en inglés. Pero se entiende básicamente bien, os pone las secciones y vosotros elegís qué queréis. La siguiente página se llama Time Out. Esta página es mucho más general, ¿vale? Abarca desde qué hacer, abarca restaurantes, bares, sobre todo para ir a comer y beber. Artes, como museos, conciertos, etc. Y compras, o sea, os pone ofertas, si hay algo que tienen que remarcar, pues vosotros vais a saber, pues si queréis comprar ropa o comida o algo así, os pone pues cosas como muy detalladas. Y la siguiente web es Sortir a Paris. Esta me encanta porque es la que más adapta a lo que yo busco. Y en esta página podéis encontrar desde comida, bebida, cultura, diversión, que no tiene por qué fiesta, porque ya luego tiene su sección de fiesta también. Y la sección de fiesta es muy buena. Por ejemplo, hay a veces que hacen bares esporádicos, como un bar que solo está un fin de semana. Algo que si obviamente esta página no sabrías. Y pues te presentas allí y haces eventos y cosas así. Tengo que decir que la mayoría de estos eventos siempre son franceses los que van. Pero la idea es conocer cosas nuevas que hacer. Que París no se vuelva aburrido, que siempre hay cosas que hacer. Pero esto te advierte de los posibles eventos que van a llegar. Y pues puedes invitar a tus amigos. Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy conociendo a alguien, proponer un plan nuevo. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal sitio porque hay algo excepcional y quiero que lo vivas conmigo. Y con mis amigos, por ejemplo, nos vamos a conciertos de rock, por ejemplo, a un concierto de reggaetón. Porque hacen una barbacoa en un sitio, en un bosque y cosas así. Que no sabría si no utilizaría estas páginas web. Y sé que cuando vengáis a París o si estáis aquí de verdad las vais a utilizar. Son muy útiles y os va a ayudar a hacer muchas amistades. Porque una vez que estéis allí, si estás con tus amigos y amigas, obviamente vas a conocer gente francesa. Y nunca se sabe. Puede ser que sea de esas personas que no entran dentro del 85% frías. A mí me cuesta hacer amigos. Me cuesta hacer amigos franceses. Creo que amigos franceses de verdad solo tengo uno. En seis años. He tenido muchos conocidos. Puedo llamar y salir de fiesta con amigos franceses, sí. Pero amigos, de verdad, es muy complicado. Y de verdad que yo creo que soy muy sociable. Creo que soy muy abierto, muy esporádico. Me gusta hacer muchas cosas. Pero cuesta bastante. Incluso si os interesa el tema este de hacer amistades en Francia, un día puedo hacer un vídeo directamente solo hablando de eso. Porque me parece algo muy interesante de cómo romper esa barrera con los franceses. Que yo aún sigo intentando romperla. Hablo bien francés. Imagínate una persona que no habla muy bien. Ah, tiene que ser complicado. Entonces yo eso lo puedo exponer. Mi forma de ver las cosas, mi forma de pensarlas. Y quizá os ayude. Entonces si os interesa esa clase de vídeo, dejádmela en comentarios. Así yo podré ver que os interesa y puedo prepararlo quizá para dentro de dos semanas. Solo para resumir. París es enorme. Siempre hay cosas que hacer. Siempre. París es la ciudad donde todo pasa y todo es posible. Pero estas páginas web os acercan la realidad de lo que es el día a día en París. Y podéis ver. Incluso si no estáis aquí y no veis a mí, pero tenéis curiosidad de saber lo que se hace en París, os invito a ir a estas tres páginas web para romper esa curiosidad que tenéis. Agradeceros también a todos vosotros que me enviáis mensajes por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Agradeciéndome todo lo que yo os digo sobre París. Sé que es una forma distinta. Hay otros youtubers que os dan más información. Pero yo os intento atraer siempre la realidad de lo que es. No la maquillo. Cuento lo que es para bien y para mal. Todos los mensajes que recibo vuestros son siempre positivos. Y lo agradezco mucho, de verdad. Intento ayudaros de una forma desinteresada porque no os conozco, pero sé que hay mucha gente que necesita saber más sobre París porque están preparando su viaje, porque quieren venir a vivir aquí. Y de verdad me hace mucha ilusión cuando conozco a alguien y me dice, ¿sabes qué? Te conozco de antes. Y yo sonreo y me explica que es a raíz de los vídeos. Y ya hay ese feeling porque ya la persona me conoce y a mí me hace feliz saber que he ayudado a esa persona y que por mi ayuda, obviamente no voy a ser solo exclusivo, habrá tenido otras ayudas, pero gracias a mi ayuda también está viviendo aquí en esta ciudad. Y mirar esta cara de felicidad de gracias chicos y chicas por seguirme en esta locura. Y más ahora que estoy completamente solo en este mundo parisino. Antes pues obviamente estaba con Anís y su familia. Ahora estoy completamente solo. Estoy feliz y contento de poder compartir esta nueva experiencia, esta nueva vida con vosotros. Y espero que me veáis todos los vídeos que suba. Y sobre todo seguidme en Instagram porque hay muchos stories ahora que salgo mucho por París. Y voy enseñando cositas. Mi Instagram lo voy a dejar también en la caja de descripción. Y nos vemos por allí. Y cualquier cosa que necesitéis no dudéis en escribirlo en este vídeo de YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!